A Iván lo conocí estudiando inglés, fuimos amigos, fortalecimos esa amistad y no puedo Creo que con el tiempo hemos permanecido juntos y ahora gracias a Dios hemos podido casarnos y con su visión seguir juntos para siempre Te amo y Dios Conocí a Cristina allá por el 2011 y fue algo muy curioso, no sé que tal vez muchos adivinen las circunstancias en las que nos conocimos Algo que no pensamos, se convirtió en una bonita amistad y más tarde una bonita relación y gracias a Dios hemos podido dar un paso más en esta aventura Y poder casarnos y decidir hacer una vida juntos, formar una familia juntos Y solamente decirle a Cristina, Cristina siempre te lo he hecho, cada día te amo Eres el amor de mi vida Y todo para mí Siempre eres el amor You've been with me Cold Bones Yeah, that's my love She hides away Like a ghost Ooh, does she know That we've lived the same Ooh, don't I cry But I'll break that way I am searching high I'm searching low In the night Ooh, does she know That we've lived the same Ooh, don't wanna cry But I break that way Did she run away, did she run away I don't know If she ran away, if she ran away Come back home Just come home Just come home just come home Gracias.